Salimos del 91 y me obligó a titularme porque me obligó en el 92 para que yo pudiera dar clases del 93. Me dijo si no me titulaba en el 92 ya no iba a llevar clases. Era algo de mis gustos y por eso es que aprovechamos la oportunidad desde 1993 entonces el 14 de febrero.